El expresidente del Real Murcia, este club de fútbol, Raúl Moro, de 47 años, de nacionalidad española, fue detenido por policías de Guadalajara en el cruce de las calles Rubén Darío y Bogotá, en la colonia Providencia. Estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en plena vía pública. Fue detenido por una falta administrativa, fue llevado al juez, se investigó y, ¿qué cree? Era buscado por las autoridades españolas por un fraude fiscal de 154 millones de euros. Escándalo internacional. Fue detenido el expresidente del Real Murcia, Raúl Moro, por defraudación fiscal de 154 millones de euros. Era buscado en España y aquí en Guadalajara, Jalisco, fue detenido. Estaba fuera de un restaurante ingiriendo bebidas alcohólicas. Desde el 2021 era buscado. El Instituto Nacional de Migración lo deportó a España para ponerlo a disposición de las autoridades. Policía de Guadalajara detuvo a Raúl Moro, expresidente del Real Murcia Club de Fútbol. Estaba en un restaurante Providencia, salió e ingirió bebidas alcohólicas en su auto. La Policía Municipal de Guadalajara explicó el momento justo de la detención del español en el cruce de Avenida Rubén Darío y la calle Bogotá en la colonia Providencia. A través de la comunicación y coordinación con el Instituto Nacional de Migración nos hacen referencia de que el masculino de 47 años tiene un requerimiento y mandamiento judicial en su país por el delito de fraude. Empleado del restaurante español en Providencia que prefirió el anonimato detalló también cómo fue aprendido el ex directivo del Real Murcia. Moro estuvo observando el partido de la selección española que venció a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024. Siguió celebrando y bebiendo hasta que cerraron el negocio. Salió, hay de cuenta, cerramos, se despidió todo, salió con otros ocho. Y después de que sí, se paró la policía, yo creo que llevaba a todos un coche y una botella. Yo creo que acá no les vemos al coche, sacamos cerveza y vino. Según medios españoles, en junio de 2021 salió trama de defraudación fiscal de más de 150 millones de euros por parte de Raúl Moro. No pudo ser detenido en aquel momento por paradero desconocido, aunque juez ibérico presumió que estaba en México. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.